Después de más de 15 años, en la capital oaxaqueña se volverá a realizar exámenes técnicos para luchador profesional, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio. Pérez Antonio destacó que este examen técnico se hace con la finalidad de profesionalizar al pancracio oaxaqueño, pues actualmente muchos jóvenes suben al cuadrilátero sin contar con una licencia que los acredite como luchadores. Por último, el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional Capitalino hizo la invitación para que el próximo 13 de diciembre, en punto de las 9 horas en el gimnasio municipal, asistan todos los luchadores para que realicen el examen donde pondrán en práctica sus conocimientos al ras de la lona. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gracias.